Ayer se celebra la Cumbre Canarias-Estado con importantes acuerdos para el archipiélago que fueron desgranados por el presidente regional, Fernando Clavijo. El compromiso de que el nuevo REF se termine antes de este año, un fuerte impulso a las energías renovables y el comienzo de inversiones en materia de competitividad turística. Fueron algunas de las conclusiones de este encuentro que tuvo a Clavijo y al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, como protagonistas. La voluntad es llevar el Real Decreto a finales de septiembre. Eso significa que estamos pendientes ahora mismo de tener ya la respuesta oficial a unas pequeñas alegaciones que se hizo desde el Gobierno de Canarias, que será la próxima semana cuando queden despejadas. Y si el Consejo de Estado informa en un plazo de un mes, podríamos estar hablando de tener el Real Decreto a finales de septiembre. Un equipo de trabajo multisectorial donde el día 1 de septiembre comenzarán las reuniones con la firme voluntad de que antes de terminar esta legislatura poder tener un documento consensuado, articulado, y bueno, dado que se le remitió del Parlamento con forma de ya articulado, pues que empecemos a trabajar con todos los artículos de la ley en concreto. 810 millones de euros del 2015 al 2020. Todo con la finalidad de mejorar la conectividad y que al final quieren cuatro sistemas energéticos. La Palma y el Hierro, porque no hay tecnología todavía suficiente como para poder conectarlos con Tenerife. Gomera y Tenerife. Y luego otro que sería Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. De esa manera vamos a ganar en eficiencia, en seguridad. Saben todos que hay 450 megavatios adjudicados. La magnífica noticia de que 97 van a salir ya. Van a salir ya. Hay 187 de los 450 que tienen problemas con la aeronavegación. Pero el resto, la pelota y la tarea le competen al Gobierno de Canarias hacerla. El resto tenemos muchas dificultades con las declaraciones de impacto medioambiental. No ha sido un problema del Estado, es un problema propio del Gobierno de Canarias. El Real Decreto del Autoconsumo, una polémica respecto al cargo o no que podía impedir la implantación de ciertas energías renovables. Bueno, pues hoy el Ministro nos ha trasladado la magnífica noticia que en el Real Decreto que se va a llevar, Canarias queda fuera de ese cargo. En el caso de Tenerife, el proyecto de la regasificadora va a ir con, y probablemente en el mes de noviembre podamos tener eso resuelto. Eso va a significar 300 millones de euros de inversión, 300 millones de euros que viene de fuera, que no le va a costar un céntimo de euro ni a los canarios ni a los españoles, que viene del propio sistema. Es la apertura con un programa de mejora de competitividad del sector turístico, de la apertura de nuevo de una puerta que desde el 2011 estaba cerrada con un plan de 6 millones de euros cofinanciado. Eso nos va a permitir, en este debate que necesitamos abrir, de mejorar la competitividad del sector turístico. Fernando Clavijo se reunirá el próximo mes de septiembre con el presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, para abordar las partidas para Canarias en los presupuestos generales del Estado.